Hola, bueno pues aprovechando este homenaje que Aires Celtas hace a Quepa Junquera pues contar una anécdota cuando él estuvo en el Festival Rotel Ceidín hace ya algunos años nosotros tocábamos con nuestro grupo de supervivientes, tocábamos nosotros después y en camerinos pues charlando pues que nosotros habíamos estado en Euskadi haciendo una gira, habíamos tocado en Zumaya que su padre era Zumaya bueno, el caso es que él, como luego repetiría en muchas ocasiones pues nos invitó a tocar un tema, nos invitó a tocar un tema con él al final del concierto nos llamó, subimos, nosotros encantados y bueno, la anécdota es que en mitad del concierto cuando me puso a su lado a tocar pues me pusieron un micro y demás y justo que empecé a tocar se cayó el micro y el detalle fue que él me dice tú sigue tocando yo seguí tocando y él dejó de tocar, él cogió el micro y me lo puso y luego ya continuamos el tema así que nada, bueno, un pequeño muestra de la persona, la personalidad y la grandeza de Quepa Junquera también en la cercanía y en lo personal un abrazo muy grande, Paquepa y muchos besos y que muchas gracias por todo y voy a tocar un pequeño guiño a un tema, bueno, es muy cortito, solo el inicio que se llama Calzarranca, lo leo porque me cuesta pronunciarlo vamos a ello ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!